Todo está listo para el recuerdo Ansioso de verte Que ya pasé el tiempo Más de cien poemas Cientos de rosales Un par de copas brindando Con tus labios tan suaves Un sueño imposible Y tan esperado Volver a sentirme De nuevo en tus brazos Se congela el tiempo Se apagan las luces Beso muy lento Que se disfrute la piel Por tu cuerpo Sintiendo mis besos Derriten las rosas Sobre tu cuerpo Sueño de locos De amor tan intenso Bajo un juramento De nuestro encuentro Más de cien poemas Cientos de rosales Un par de copas brindando Con tus labios Tan suaves Un sueño imposible Y tan esperado Volver a sentirme Volver a sentirme De nuevo en tus brazos Se congela el tiempo Se apagan las luces Un beso muy lento Un beso muy lento Que se disfrute la miel Por tu cuerpo Sintiendo mis besos Derriten las rosas Sobre tu cuerpo Sueño de locos De amor tan intenso Bajo un juramento De nuestro encuentro